José Dirceu, mano derecha del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva durante su primer gobierno, se entregó el viernes a la policía. Junto a otros dirigentes del Partido de los Trabajadores, Dirceu fue acusado y condenado por la Corte Suprema de ser el jefe de una organización criminal que pagó sobornos a legisladores brasileños a cambio de votos. Dirceu fue sentenciado a siete años y once meses de cárcel por crear una contabilidad paralela en su partido con la que se pagó sobornos a los legisladores. En un comunicado antes de entregarse a la Policía Federal de Sao Paulo, Dirceu dijo que a un preso seguirá luchando para probar su inocencia. Por el momento, el Supremo Tribunal Federal ha dispuesto la detención de 12 de los 25 condenados en este juicio y nueve ya se han entregado a la policía. El escándalo de corrupción, conocido como Mensalao, hizo tambalear en 2005 al gobierno de Lula y desmembró al Partido de los Trabajadores, todavía hoy en el gobierno. Lula siempre declaró su inocencia y logró mantenerse al margen. Incluso fue reelecto en 2006 y dejó el poder en 2010 con niveles de popularidad históricos.